No estamos llevando adelante una expresión de arrogancia, sino que estamos señalando un camino que es imprescindible señalar. Vamos a defender dentro de la Constitución y la ley a la gente que trabaja, que lucha y que quiere vivir en paz en nuestro país. Quiero que los mandos policiales aquí presentes se lleven y repitan en sus unidades. Este Ministerio, el Presidente de la República y todos los que tenemos por delante esta responsabilidad, respeta y respalda a la policía. Esto es fundamental sostenerlo. Los uruguayos nos merecemos vivir en paz, sin miedo, con tolerancia y con pleno respeto a la Constitución y a la ley. Quiero que los uruguayos sepan que los espacios públicos, que los espacios que son de todos, van a volver a ser de todos. Las plazas volverán a ser de la familia. Ya no serán más del brazo gordo o de las patotas. Esto me parece central también precisarlo en el día de hoy. La batalla madre es contra el narcotráfico también. Ahí está el corazón del mal, porque sus efectos son más erosionantes de la convivencia social. La droga genera el crimen, genera adictos, genera familias lastimadas, desintegración. Una pata de ese trabajo es la represión del narcotráfico al grande y al chico. Vamos a reforzar el trabajo de inteligencia y buscar la colaboración con todas las agencias internacionales contra el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a recuperar territorios que han sido abandonados por el Estado y vamos a llevar todo el peso de la ley contra las bocas de pasta base que están impactando fuertemente en el tejido social de los uruguayos. Y hoy los que sufren ese flagelo y sus familias son lastimados en reiteración real porque no tienen en dónde atenderse en las dificultades y en los dramas cotidianos.